Si el gavilán se comiera Se comiera como se come el ganado Si el gavilán se comiera Se comiera como se come el ganado Yo ya me hubiera dormido el gavilán colorado Gavilán, pío, pío, gavilán, tau, tau Gavilán, pío, pío, gavilán, tau, tau Producciones Cosa ¡Fuera! Canuero del río Arauca No seas malo y pásenme pa'l otro la'o Canuero del río Arauca No seas malo y pásenme pa'l otro la'o Que debe entender siguiendo el gavilán colorado Gavilán, pío, pío, gavilán, tau, tau Gavilán, pío, pío, gavilán, tau, tau ¡Muévelo, muévelo! ¡Y arriba y arriba! ¡Y arriba y arriba! ¡Muévelo! En la barranca de Apuré Al yacuré Al yacuré suspirado un gavilán En la barranca de Apuré Al yacuré suspirado un gavilán Y en sus tupidos En la barranca de Apuré Gavilán, pío, pío Gavilán, tau, tau 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 ¡Y síguela bailando! ¡Y síguela gozando! ¡Y síguela! ¡Sigue ahí arriba los pañuelos! ¡Y arriba los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! Llegó Julia y viene bailando dice ¡Los novios! 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 ¡ ¡Muévela! ¡Muévela! ¡Muy usamos el nombre! ¡Muévela! ¡Muévela su truñe cadera! ¡Muévela su truñe cadera! ¡Muévela su truñe cadera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!